Ok, entonces bueno Hoy de nuevo tenemos O bueno, sería la última sesión Del Writing Workshop Entonces bueno El primero es el de Carlos Si no me equivoco Entonces a ver, ya saben Alguien diferente al autor Lee el texto, ¿quién quiere leerlo? Yo, teacher Es que se puso un cuadrito En la computadora Ok So, Jeb, I am a new member In this club Hello, I am a new member Of the club My name is Carlos Reyes But you can call me Carlitos I am 23 years old I am from I just said four Tixla I am single My hobbies My hobbies are Drogs, swimming And play the piano My friend Adiel Is also a member His last name is Gonzales And his nickname Is Adi He is from Tixla But he is living In Chilpancingo Now His hobbies are Play video games Go to work And play soccer He is single And he is 13 years old Were in the same Secondary school Have a good one Thanks Carlitos Okay, thank you Bueno Habías dicho 23 Pero si era 13 Recuerda 13 13 Para decir 13 Okay Thanks Richard Este What do you think Osvaldo Que errores hay Creo que nada más Bueno El I am for En el primero Dice I am for Is from No That's right Este Pues si Ya habló De sus hobbies Y ya Describió Más A su amigo Pero siento Que Al menos En el Subject Repite Lo mismo Que se está Presentando ¿No? O que Ya lo está Poniendo En el inicio De Ok El asunto Pero pues También En la En la presentación Lo pone O sea Siento que Es repetitivo Tal vez Cierto Sí Comparto Tu opinión Ok ¿Algo más? Sí Creo que Está Demás Aquí Este Creo que Nada más Ok Entonces What about you Paola? Pues creo que Nada Creo que Sí está Bien No No creo que Le falte Nada No sé Algún Error Gramatical O algo así Solo El que Ya puso Ahí Lo subrayo Creo que Solo eso Ok Bueno Teacher Una pregunta ¿Qué es En el Subject Que Se Escribe Ok En el Asunto Se supone Que Escribimos De lo que Trata Nuestro Mensaje Es que Bueno Queda Mucho Digamos O sea El asunto Es para Que El Remitente El que Recibe El correo Diga Ok Este Correo Es Importante Tengo Que Checarlo Rápidamente O Es De Cierto Tipo Porque No sé A veces Puedes Recibir Muchos Correos Y Necesitas Ver Ok Esto es De tal Cosa Y así Entonces Pues no No hay Como una Digamos Pauta Pero sí Que sea Digamos Una breve Descripción De lo que Vas a hablar En el En tu Correo De lo que Trata tu Mensaje O para Qué Te estás Comunicando Ok 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 Es que En el Ejemplo Venía Hola En En el E-mail Sí Bueno Pero Pues Un ejemplo Pero bueno Pues como les digo No es como una Pauta Tal vez Sí O sea Pues como lo repite No hay A new member Of the club Pues es que ya está aquí No, no sé Es que les digo Depende también De su forma de escribir Su estilo Ok Entonces Si hay Un error Bueno Hay varios Pero digamos Es el mismo error En cada una Un error gramatical Y yo les había dicho Antes Que dos verbos No pueden Ir Juntos A menos que sean Modales Como Can Could Bueno Ustedes ya saben Algunos Could Should No sé Pero aquí Carlos tiene Un error así De que tiene un verbo Con un Con otro verbo No sé Eh Pueden Identificarlo ¿No? En el Streaming and play O el Work and play soccer A ver ¿Cuál dijiste Primero? No está entendido El streaming And play Ok Stream and play Y el otro Work O walk En play soccer Ok Bueno Este Sí De hecho Exactamente No son Bueno Sí Ahí están Los errores Ok A ver Más bien El error Empieza desde acá My hobbies Are Draw Ok Aquí tenemos Dos verbos Are Draw Es Y Dibujar Entonces Sí La traducción Sería Dibujar Pero En inglés Bueno Es que Draw Es el verbo Dibujar Entonces En este caso ¿Se acuerdan Que teníamos Dos opciones ¿No? Por ejemplo My hobbies Bueno si es que se acuerdan My hobbies Are Y como el siguiente Es draw Entonces No podemos Tener dos Verbos juntos Tenemos una Utilizar La preposición To Are To Draw Pero Ok Pero Sorry ¿Dijiste algo? La teacher Se me olvidó Apagar mi micro Sorry Ok Entonces Como decía My hobbies Are To Draw Pero bueno En estos casos Ok Chequen Está haciendo Un listado Pero bueno Más bien está hablando Sobre que sus hobbies Son el hecho De escribir La acción De escribir ¿No? Digo de escribir De dibujar De dibujar Entonces En estos casos Cuando quieran Enlistar Así Acciones Verbos Que digan Ah Mi hobby Es dibujar Entonces En ese caso Aunque la traducción Es la misma Pero en inglés Sería Sería con In Ok Ok My hobbies Are Drawing E Isis 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 Swimming And Playing Ok Playing ¿Qué? De piano Ok Ok ¿Si queda claro? Sí Podría ser ¿O podría ser Taking Taking A walk Bueno Vamos a dejarlo en coin Puede ser Going Or taking Going To walk No, no, no Sí Sería mejor Taking Taking a walk O taking Más bien Podría decir Si tomas varios espacios Sería taking walks And Playing Soccer Ok Porque como les digo No podemos tener Dos verbos juntos Entonces lo que hacemos es En el caso Por ejemplo aquí De El verbo Be Pues Eh Y en algunos otros Verbos Pero bueno En este caso Vamos a pasar El verbo A su forma In Para hablar De que Su hobby es Dibujar El hecho De dibujar No el verbo El hecho No sé si queda clara Esa Eh Como se dice La interpretación Sobre cómo funciona Pero básicamente Estamos volviendo Esto Digo el verbo Estamos Estamos volviendo Al siguiente verbo En un sustantivo Ok De esta forma Se vuelven sustantivos Los verbos Con In G Ok ¿Queda claro eso? Bueno Supongo que sí Y de hecho Aquí Ok De hecho aquí tenemos un ejemplo He is living Se fijan He is living Él está viviendo Porque el verbo Live Pues este Se escribe así ¿No? Pero no puede estar Después del verbo Vi Son dos verbos Entonces por eso Se pone Living En el presente Continuo Y Ok Ok Ta 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 I'm playing soccer Ten years old We're in the same Secondary school Have a good one Thanks Correct Ok Si Creo que sería Nada más eso Ay bueno Estos detalles Bueno Entonces bueno Ahí ve tomando nota Please Carlos ¿Tienes algo que decir? ¿O alguna duda? No teacher Ya entendí Un poquito mejor Ok Bueno Ok entonces Le voy a tomar captura Y continuemos El siguiente Que me lo envió Fue Osvaldo ¿Cómo le dice? Ajá Entonces a ver Eh ¿Quién quiere leerlo? Ok Subject Admission Hi I'm a new member Of the club My name is Osvaldo But You can't call me Osvaldo My last name Is Martínez I'm 23 years old I'm from Chilpancingo And I'm single My favorite Subject Is nutrition And sport My friend My friend Ricardo Is also a member Ricardo's last name Is Santos And his nickname Is Rika He's 24 years old He's from Chilpancingo But he He's in Celaya now He's single He's single We are best friends Since high school And currently We're practicing Cali Technics Have a nice day Osvaldo Okay What do you think Paula creo que no sé creo que está bien solo faltó como poner cosas de los dos que les guste hacer o así bueno sí, creo que es otra vez ok ah, por cierto ¿cómo habías dicho esto? no me acuerdo pero bueno recuerdo es Sins esta es su pronuncia Sins ok ok y la última Carlistetnix Carlistetnix ok ok, entonces Carlos ¿qué piensas? pues siento que le faltó un poquito de información no mucha pero sí un poco de información ok, bueno por ejemplo había dicho que joves ok ¿algo más? no, no ok ok entonces este a ver está bien igual falta tal vez unos hobbies bueno y lo que quiere checar es esta oración we are best friends since high school and currently o sea no está mal pero a ver ¿cómo podemos mejorar esa oración? we are best friends since high school es que bueno ya con el since o sea since significa desde ¿no? o sea desde desde la preparatoria son amigos entonces como dices desde pues es que continúa ¿no? y de hecho está en presente o sea recordemos ¿para qué sirve el presente simple? you are best friends somos mejores amigos el presente simple sirve para decir cosas que hábitos cosas que llevamos haciendo desde hace mucho entonces lo que yo te diría es que pues no necesitas ¿verdad? and currently entonces sería redundante ¿ok? ok teacher y de ahí creo que pues no creo que nada más ¿algo que decir o alguna pregunta Osvaldo? de hecho como que nada más quiero checar la manera de que no fuera tanto por ejemplo porque siento que repetía mucho el his 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 el i am i am i am o sea siento que nada más como que eso dijera usted para que no suena también tan redundante porque incluso aquí repetí el we are y después puse el we are ok bueno este acabo de decirlo pues en inglés es que vas a repetir muchas veces los pronombres ahí sí ahí sí no te puedes escapar ¿por qué? porque ¿cómo explicarlo? pues un verbo necesita un sujeto y bueno nosotros en español tenemos una forma digamos muy sencilla de omitir pronombres digamos por ejemplo tengo ¿no? tengo papas y otra forma de decir sería yo tengo papas entonces en el español nos valemos de las conjugaciones ¿no? esa es una conjugación del verbo tener tengo pero si te fijas en inglés los verbos son no cambian tanto o sea ¿cómo decirlo? o sea a lo mucho que cambian digamos las conjugaciones muchas veces se quedan como están en infinitivo en infinitiv ¿no? por ejemplo incluso con este digo más con verbos modales por ejemplo can go por ejemplo can I go puedo ir y por ejemplo can you go puedes ir bueno ahí la confusión en español pero a ver vamos a ver así can go I can go y ya por ejemplo si quieres ir tú puedes ir pues sería you can go si ellos pueden ir tú puedes ir they can go entonces fíjate el verbo se queda igualito por eso es muy importante los pronombres para saber a quién te refieres en inglés queda claro entonces pues yo te diría que te acostumbraras a repetir muchas veces los pronombres hay reducciones en cursos más avanzados van a haber reducciones para omitir los pronombres pero son muy pocas y o sea ahí van a ver se da con conectores entonces de hecho uno de los trabajos que vienen en la siguiente unidad dice que en vez de usar el nombre utilizan el pronombre entonces ahí van a escribir muchos pronombres entonces bueno y eso pues sí igual si quieres cambiar pues sí eso ¿no? de utilizarlo sin contraer o contraer pero yo recomiendo bueno sobre todo al hablar igual al escribir no tanto pero igual se puede este usen contracciones siempre que puedan ¿ok? digo tal vez no lo utilicen tanto en el aspecto académico bueno sí cuando quieran no importa pero sí cuando hay una oportunidad de usar una contracción utilícenla siempre en inglés ¿ok? ok teacher thanks ok entonces bueno igual ya este pues ahí está voy tomando notas y eso y este bueno creo que Giselle me acaba de enviar el suyo pero ahorita checamos el de Paula nos voy a ok Ok, entonces continuamos. ¿Dónde está acá? Ok, entonces ahora seguimos con el de Paula. Ok, a ver, ¿quién falta por leer? Carlos, ¿verdad? Entonces, Carlos. A ver, ahí está. Subject, my friend wants to enter in the club, good day. My name is Paula. I'm a new member of the club. Everyone calls me Pao. My friend Sofia wants to enter in the club. Sofia's last name is Hernández, and her nickname is Sofia. Sofi, we're from Mexico, but she's in Mexico City now. We are single, and we're in the same college. We like to play volleyball and spend time together. I'm waiting for you for work, Paula. What do you think, Carlos? I'm waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Thanks, Carlos. Sofi, we're going to have a couple of questions. Siendo que, but she's in Mexico City now. Siento que en vez de poner el she, podría poner el nombre de su amiga para que sea más específico. Sí. Bueno. A ver, chequemos cómo está escrito esa parte. Dice, a ver, Sofía's last name is Hernández, her nickname is Sophie. We are from Mexico, but she's in Mexico City now. Podría ser, pero yo creo que se entiende porque pues antes la menciona, ¿no? Sofía's, my friend, Sofía wants to enter. Podría quedarse, sí. Igual también podría ser Sofía is, what's Sofía is in Mexico City. Entonces yo creo que pues pueden ser los dos, ¿va? ¿Algo más? ¿No? Ok. Ok, entonces, este, Osvaldo, what do you think? Pues básicamente creo que también falta lo de, pues lo mismo, ¿no? Lo de la edad. Y, por ahí, creo que pues ya comparte lo de, lo de donde está la, su amiga y que les guste el bóleyball. Así que, creo que nada más lo de la edad. Ok. Ok. Entonces, bueno. A ver, entonces ahora yo. Sofía's last name, no, ver, single, and then same college, I would like to play. Ok. Ok, aquí, aquí está bien. Si se fijan aquí se paró el verbo, like y play con el, la proposición to. We like to play volleyball and spend time together. Ok, nice. Well done. Y, bueno. Más bien aquí, I'm waiting your forward. No sé si tenga sentido. Pero a ver, creo que querías decir esto. I'm looking for, I'm looking, podemos ponerlo así, your response. A ver, no, vamos a ponerlo así, looking forward to your response. Ok. Espero ansioso, esto sería, espero ansioso o emocionado o con gusto, tu respuesta. Ok, sería de esta forma, Paola. Ay, sí, es que no me acordaba cómo, cómo era. Ok. Entonces, pues toma nota, recuerden. Look forward. Quiere decir esperar, ansioso. Emocionado, alegre, por algo. Así como, digamos, es muy parecido al hype, ¿no? Como cuando tienes hype por alguna película o algún videojuego, este podría ser un sinónimo. Look forward. I'm looking forward to a new video game, ¿no? Podría decirse así también. Ok, y Paola, ¿alguna duda o algo que quieras decir? No, creo que no. Ok. Ah, y volviendo a lo de los asuntos, pues también les recomendaría, los hagan cortos, ¿ok? Eh, igual tampoco hay una pauta, pues que tan largos o que tan cortos. Pero por ejemplo, my friends once in ten. Bueno, pues se podría quedar así, pero no sé, buscar uno más corto. Que igual es esta bien. Ahí como recomendación, ¿ok, chicos? Bueno, entonces, vamos a checar el de Giselle. Pero como ya se va a terminar esta sesión, les voy a mandar nuevo link. Así que, bueno. See you there.